¿Cómo la tiene? Muy mal, mal, malísimo. O no hay la medicina o los médicos nunca dan la atención que necesitamos porque soy hipertensa y tengo otras enfermedades que me han ido deteriorando porque no me mandan con los especialistas. ¿La atención en especial de los doctores, del personal, cómo es? ¿La tratan bien? Hay algunos, algunos sí, pero por ejemplo la de urgencias, la doctora, sé que se llama Ligia, pero no sé sus apellidos. Ella sí es muy grosera, muy prepotente, de corrernos y gritarnos, aún llegando mal. Respecto a las medicinas, ¿qué tan bien este tipo de atención las hay? Y si no las hay, ¿qué pasa? Esperar hasta que las haya, pasa un mes a veces y no la hay y es de, ¿cómo se llama? Y venga de que ocho días y venga el martes y nomás no la hay. Nada de, no está el medicamento. Algunos, sobre todo los, por ejemplo, los del corazón o de, que son importantes para nosotros, no los hay a veces. Respecto a las consultas, ¿a qué hora tiene que venir uno para que pueda agarrar una consulta? A las cinco de la mañana, porque si no, si llega uno a las cinco y media ya no alcanza uno al lugar. Ya tiene uno que esperar hasta que abran y ya entra uno para pasar, para que le toque a uno, porque a veces nomás dan cuatro o cinco consultas, no dan más. Ahora, comentaba con otra señora que, desgraciadamente, ese tipo de esperas a las cinco y media, cinco de la mañana, a veces, la mayoría de la gente son personas adultas, ¿no? Sí. Y, pues a veces es perjudicial también a la larga, ¿no? El venir a esa hora. Sí, sobre todo porque tenemos que estar parados dos horas para poder estar, para poder entrar. Y hay veces que algunos se han desmayado, mi esposo es uno de ellos que se ha desmayado y tenemos que bajar a urgencias porque es muy temprano para poder alcanzar una consulta.